buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis amigos chavales otro más siempre grande infinito no digo nada y lo digo todo y ya está 20 veces ni entro lo harto venga 30 veces dentro lo harto venga ni tan mal y tan mal ni tan mal no me quedo me me gusta para ser el principio vale te preguntaba si te gustaría que te hiciera un dibujo porque tengo una tablet gráfica nueva no ser mejor dibujando a no sí claro tú además tenemos en el disco una una sección que se llama fanart vale y ahí tú puedes subir lo que quieras tío puede tú lucirte ahí como tú quieras tío además que el de los detalles que hacéis en plan dibujo a mí tío eso es bonito macho eso es bonito porque me hace mucha ilusión la verdad no estoy yo acostumbrado no exclamación disc chavales exclamación disc disc ahí está correcto no 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 Para cuando hace tier list Eso es para cuando hagamos Un especial o algo así ¿Vale? Hostia, por cierto Mañana Directo extensible ¿Vale? Mañana Directo extensible Y como me dé la pica Puede que mañana Empecemos God of War Como me dé la pica Hacemos Isaac Y lo que queda de resto Directo God of War Puede, mira Lo voy a preparar toda esta noche Pues sí Estoy motivado La verdad Estoy muy motivado Tractor Bean Me encanta Me encanta Tractor Bean Vale Tenemos buenos corazones Tío ¿Vale? ¿Vale? Vamos Vamos Dios Como nos hemos quitado ahí Todo eso Vale No está ahí Me cago en la más A ver si la sala del tesoro Está aquí arriba Pues sí Venga 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 Te lo compro Tío Ponte a estudiar Y ponme de fondo Tío Y ya está Ponte Ponte a estudiar Y me tiene de fondo Y ya está Y así me escucha Y a lo mejor Te relaja más Y todo Y va a estudiar Hasta mejor ¿Sabes? Es eso Tío ¿Vale? Venga Cuidado Cuidado Vale Y la suerte Hacia arriba Y nos vamos Nos vamos Tío Ay Venga Que no pare la fiesta De estar en Tolvato Y yo No pare la fiesta De estar en Tolvato Y yo De verdad Venga 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 Ahí está Venga Vámonos Vale Espérate Jaun Jaun Mongo baby Mira Están tocando Un buen fuego Tío En verdad ¿Sabes? Están tocando Un buen fuego Tío No está nada mal Más cargas Tío Vale Uy Como hubiera tocado Ahí el Chavales Puede que esto Podamos romperlo También Puede que esto Se pueda romper También Porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ahora Gracias a los fueguitos Podemos Hacernos las alas Así ¿Sabes? Sin lanzarle una sola Lágrima Tío Tres 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 ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿Y yo? Mira Mira, 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 mira 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 que pronto se hace esto Tío Javi ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? Ponlo en minúsculas A lo más Lo más A lo menos te lo lees así ¿No? ¡Cabrón! No lo había visto, tío ¡Mierda! ¡Mi trator bin, tío! ¡Está con todo! Vale, aquí ahora lo que voy a hacer ¡Hala! Espadita, venga Espadita Y nos vamos Fuera de eso, ¿qué tal, Wati? Muy bien, tío Muy bien, tío No me quejo Tengo ya reservado Tengo ya reservado el... God of War La edición especial, ¿vale? Que ahora... Ahora os enseño todo lo que viene, tío Uy, espérate Había un corazón ahí, ¿no? Había un corazón aquí, ¿no? Ahí Vale Pintaza, tío Pero pintaza La verdad que es una saga que a mí me encanta, tío Y... Y no me ha... Y no me ha defraudado en ninguna, ¿eh? Hombre, quitándolo de PSP, ¿vale? Pero... Pero de PSP no ha sido un... Bueno, me ha gustado, ha sido entretenido Pero no como toda la saga, ¿vale? Todo lo que es la saga numérica, tío No quiero ni uno Lo siento No quiero ni uno Espérate Voy a mirar lo que... A ver si está aquí la secreta No, tampoco ¿Y aquí arriba? ¿Aquí arriba a la derecha? Tampoco ¡Aquí a la izquierda! No hay No existe, chavales Yo lo tengo desde que salió Me lo regaló mi ex-novia Anda Menudo... Menudo recuerdo, ¿verdad? Menudo recuerdo, ¿verdad? Menudo recuerdo, ¿verdad? Por favor... El mirado... ¿Qué? Tío, eso tiene que ver que se está quemando más cosas. ¡Madre mía! ¡Madre mía de la calor esta, tío! Chavales, una run sin usar penas lágrimas, tío. La caja me recuerda todos los días a esa relación. ¡Pobrecito, tío! ¡Madre mía! Chavales, que yo los fuegos apenas los estoy usando, ¿eh? Chavales, y sí. Chavales, y sí. Qué bonito. Rank B, Rank Romp Es que yo no hago nada, tío Es que yo no hago nada Yo hago mis... Si se me presenta oportunidad de hacer así ¿Qué le hago yo? El 4.5 voltio Ojalá te escucharan, compañero Ojalá te escucharan, tío Si yo no hago nada Ando, encima más carga Ay Buah Voy hasta Voy hasta Buah La Kriker Madre mía Buenas tardes Nero 2 Uy, hay 2 Nero aquí, eh Cuidado Hay 2 Nero aquí Llevarse... Llevarse bien, eh Llevarse bien E infami E infami, tío Encima Voy a utilizar el Ace of Hearts En la sala esta Grande, tío A ver cuántos hay Vale, no hay tanta gente Cristina, muchas gracias por ese follow Bienvenida al canal Y que esté Entró harto Ha venido un momento justo, vamos Ha venido un momento en el que no estoy utilizando apenas las lágrimas, ¿sabes? Yo soy por Nero Claudis de Fate Ojo, eh Ostras, ahora deben hacer Yo la muerte por ver quién se queda con el nombre No, no, no Si a mí me han venido incluso gente que se llama Wati, tío ¿A por quién voy? Borrash Hash Y Delirium, ¿vale? Decor Muchas gracias por ese follow Bienvenido, bienvenida al canal Y que esté Entró harto Bueno, Wati Me despido Nada, compañero Gracias por estar aquí, tío Y que estés entró harto Compañero Madre mía Cuarenta y tres De locos, tío Creo Ah, vale Todavía hay más fuguito Puedo crecer más fuguito, vale Ya está Vamos al lío Cincuenta y uno de carga, eh Y solamente es necesario una carga O sea, vale Solamente es necesario una carga ¿Te imaginas? La goma con este personaje A no ser que Es que este es el Tainter Cristina A no ser que tengas el libro de Bethany Con las cargas Pues ya está Ya la goma es desproporcionada Vamos Es que este es el Tainter No tiene ya el libro El libro azul, vale Si tuvieras el libro azul Ya está Desproporcionado esto Madre mía 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 ¡Esto es precioso, tío! ¡Esto es precioso! ¡No! ¡Y ya está! ¡Y ya está, chavales! ¡Ya está eso! ¿Te imaginas un jugamiento inverso en la URUSH? En los directos de Rick, cuando te pones a la venta, ¿cuál es tu precio? Mi precio es tu corazón. ¿Vale? No tengo precio, compañera. ¡Qué barbaridad! Voy a demostrar el poder que tengo, ¿vale? Y ya está. ¡P'alante! Guati, no importa los rivales, siempre con todo. Y hazte con todo. Como en Pokémon. ¡Voy a matar a Hash! Sin usar ni una sola lágrima, tío. ¡Meu! Atropellando. La verdad es que sí Creo que podemos tener Tres filas de fuegos, ¿vale? ¿Ves? La que está la última, la que está más alejada La que está la marca y eso Son solo tres filas de De fuego, tío ¿Ves? No hace falta ni tener El model coche, tío No hace ni falta tener el model coche ¿Entendéis o no? No hace ni falta eso ¿Quién dijo lo de la goma? Por favor ¿Quién dijo lo de la goma, tío? Que ya podemos borrar Es verdad, coño, que se puede usar la goma, tío Es verdad, que se puede usar la goma Se me ha ido, se me ha ido la cabeza, tío Se me ha ido la cabeza Coño Que se podía usar, tío No me he dado, no me he dado ni cuenta, ¿sabes? Joder A borrarlo, sí A intentarlo A intentarlo A ver si es posible Te prohíbo usar la goma Joder Era muy difícil, tío Era muy difícil, tío Vale ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a borrar todos los bosses De Hash, ¿vale? Nos estamos quitando todo esto Pero bueno, es lo que hay, tío Jesús ¿Qué tal? Es muy difícil borrarlo, tío Hay que ver como la espalda sigue vivo, ¿eh? Chavales Creo que voy a llevarme Creo que voy a llevarme Lo otro, ¿eh? Creo que voy a llevarme lo otro ¿Por qué? Porque es lo que me va a salvar El... Porque mirad con qué Mirad con qué daño, ¿eh? Mirad con qué daño, tío ¿Cómo quiere que vaya así a Hash, tío? A Delirium ¿Sabes? Prefiero llevarme el escudo ese Sí Lo del unicornio Hay que llevárselo, ¿eh? Vale Vale Eso los bezan y lo tengo Lo que pasa es que por el show Había que intentar borrar a Hash Por el show Había que intentar borrarlo Vale Vale, pues espérate Yo, está sonando unos helicópteros aquí, tío Está sonando unos helicópteros aquí Increíble Vale, pues espérate Hago unos cuantos, ¿vale? Ahí está Y la walk Vale Me encanta ello Me encanta, lo juro Buenas, Debbie Rex ¿Qué tal, tío? Vienen los geos ¡Ah, sí! Me ha tan chetado Que es ilegal Vienen los geos ahí en helicópteros No, sí, sí Está sonando En plan que están pasando Muy cerca del suelo ¿Qué tal, tío? ¿Me dará tiempo ¿Hacerme todas las cargas? Sí, ¿no? ¡Eh! Se dice Starwati Delirion ha llegado al bot final Es que Es que siempre ello Pues ya está Sin usar ni una sola lágrima, tío De locos Claro, es que tenía tanta mierda, tío Que no era posible Que no era posible borrar a Hash, tío Tenía tanta mierda que No se podía dejar a la vida al mínimo, tío ¿Sabes? Eso era lo malo, tío Vale, pues nada Vamos a seguir buscando bosses, tío A ver si toca el A ver si toca el campanazo Toca el premio El premio gordo Y a ver qué tal Esta es la nueva Tainte Sí, claro La Tainte No, no Es la Tainte Y la Tainte Es Bethany Próxima teorización Tainte Es Wati Qué barbaridad Arrollando, tío Arrollando, tío Ahí está Estamos buscando la R Estamos buscando la R Delirium salvaje Apareció Wati Utiliza placaje Súper eficaz Delirium ¿Ha visto eso? ¿Te sigue aún sorprendiendo esto o no? ¿De tanta variedad que se puede hacer en un puto juego? Mira, que estoy jugando a una mano, ¿vale? ¿Cuántos bosses harás? What is it? What is it? What is it? ¿Qué tal la reserva, Jesús? Se lo dice Se lo dije a Camacho Y Camacho dice que salió un momento de su trabajo A reservarlo también, tío Así ya tenemos la versión La versión tocha La versión que queremos, ¿vale? Y nada Ya esperar solamente ¿Sabes? Ya esperar solamente, tío Porque le estaba diciendo Oye, que a lo mejor la reserva Menuda parada Menuda parada ¿Por qué? Pues se ha quedado pillado No Exacto Así No Recicó Ahora Así Res wer patera Tío, que se me había quedado pillado Se me había quedado pillado entero Hostia No hay que tener cuidado Muffin, que ran, tío Sin manos Sin manos, Muffin Pasándome la ran Sin utilizar ninguna sola lágrima, eh Ahí, ¿dónde está? Abajo era, ¿no? Ahí está Wattie y nosotros somos la... Esta gente de verdad, eh Esta gente... ¿Dónde está el delirium, tío? Aquí arriba, a la izquierda No me acuerdo ya, eh Un fiel salvaje, aparente Si este el malo es súper eficaz Wattie Muffin Queda baneado por Wattie Por contar si este Pues es que se avivan los fuegos ¿Y se está escuchando helicóptero? ¿Lo escucháis? Increíble Chavales Dale a like Compartir el canal Y no vais a ver otra ran Otra ran Sin utilizar ninguna sola lágrima Así que gente Que estéis vita ¿Tú La